Bienvenidos a Motodata, el canal enciclopedia de los Amos del Universo y las Princesas del Poder. Hoy vamos a hablar de la bella Reina Maga de Mystacor, la conjuradora de hechizos, Castaspela. Ella fue parte de la Wave 1 de Princesas del Poder, lanzada prematuramente en 1985, unos meses antes del estreno de la serie animada de Filmation. Su blister frontal decía, Castaspela, encantadora que hipnotiza. Su nombre es un juego de palabras formado por la frase en inglés Castaspel, que significa lanza un hechizo. En su carvac tenía un bonito dibujo de su rostro y de su cuerpo completo, y un recuadro que decía, gira la rueda en su espalda y ella lanzará su hechizo. Obviamente su hechizo no era más que un disco con un diseño psicodélico y metalizado, que al girar generaba un efecto visual curioso. El minicómic que venía con ella era el titulado, Tesoros que desaparecen. Amanece en Eteria y la brillante luz del día le da un toque del rubor del amanecer a los colores del mundo. La princesa Dora trabaja en los jardines del palacio, cuando hace un remarcable descubrimiento. Asombrada, llama a Cole para mostrarle el misterioso tesoro que acaba de encontrar. Se trata de un cofre dorado y plateado. Adora duda en abrirlo, pero Cole le insiste en que lo haga, no parece ser algo peligroso. Ella se pregunta por cuánto tiempo habrá estado enterrado, y lo abre. Dentro encuentra unos extraños objetos y un tocado que no duda en ponerse. Cole le dice que nunca antes se había visto tan grandiosa y hermosa. Adora le agradece a su viejo amigo por el cumplido y le dice que eso lo dice porque es muy dulce. Estos tesoros deben ser compartidos con sus amigos. Entonces llama a Glimmer y Castaspela y les muestra lo que encontró. Cole se pregunta si serán objetos muy valiosos, y a Glimmer le intriga de dónde habrá venido el cofre y a quién habrá pertenecido. Adora dice que Etheria está llena de objetos misteriosos, algunos buenos y otros malignos. Castaspela piensa que si Catra está merodeando cerca probablemente intente robar estos tesoros. Entonces, usando sus poderes mágicos hipnóticos, protege estos objetos con un hechizo. Pronto Catra se verá como es o como podría ser. Castaspela les dice a las chicas que ya se está haciendo tarde y que tienen mucho que hacer en el palacio. No pueden seguir perdiendo el tiempo. Glimmer protesta, justo que se están divirtiendo se tienen que ir. Adora dice que es verdad, no deben ser negligentes con sus responsabilidades. Entonces vuelve a guardar los objetos en el cofre. Podrán jugar con ellos mañana. Efectivamente Castaspela estaba en lo cierto. Catra las ha estado observando desde un árbol y ya viene para robar los objetos. Lo lleva a lo profundo del bosque oscuro, en donde tiene su bolida, mientras se regodea de su buena suerte, desconociendo que pronto pagará un pequeño precio por su desafortunado engaño. Se pone el tocado y se mira en un espejo. Se ve como una anciana de pelo verde, ya que ella ama su bello rostro y su hermoso cabello. Horrorizada, corre afuera y arroja a los objetos a un estanque. De repente se mira en el reflejo del agua y nota que se sigue viendo igual. Jamás volverá a ser hermosa y radiante. Debe recuperar los tesoros. Pero ¿cómo? Le teme al agua. Mientras tanto, Cole hace un sorprendente descubrimiento. Los tesoros han desaparecido y seguro fueron robados. Le va a avisar a Adora, quien sin dudarlo sospecha de Catra. Entonces se transforma en Sheera. Guiados por el mágico resplandor del báculo de la luz de Glimmer, los fieles amigos atraviesan el bosque oscuro. De repente, Cole dice sentir escalofríos y Glimmer se paraliza. Castaspela le dice que luce como si hubiese visto un fantasma. Glimmer murmura que es porque tal vez esté viendo uno. Un gremlin los observa desde la espesura y repentinamente ataca a las chicas. Sheera dice que no pueden estar perdiendo el tiempo y utiliza el poder de su espada para volver al gremlin a la normalidad, y se trata de una bella mariposa. Recordemos que todos los monstruos del bosque oscuro en realidad son animales hechizados por Catra. Más adelante la encuentran en su guarida. Ella tiene el deseo incesante de recuperar los objetos, pero no puede porque le teme mucho al agua. Se sigue viendo como una anciana de cabello verde. Le dice a Sheera que sus baratijas miserables no significan nada para ella y que la libere del hechizo porque se encuentra indefensa. Sheera lo intenta, pero no puede romper el hechizo que fue conjurado por una extraña magia. Suplica que por favor la ayuden. Entonces Sheera le pide explicaciones a Castaspela. Ella admite haber conjurado el hechizo. Dice que ya está harta de los problemas que causa Catra y que quería darle una lección. ¿De verdad hay que dejarla ir? Sheera le dice que si ella le muestra amabilidad ahora, quizás algún día ella aprenda cómo ser su amiga. Castaspela acepta y le lanza un nuevo hechizo que dice así. Profundo en tu corazón donde la verdadera belleza yace. Tú verás con tus verdaderos ojos. Solo tú puedes girar la llave y elegir cómo quieres ser. Catra se transforma en una gata y es libre para seguir su propio camino. Castaspela se ve abatida. Cole le dice que al final las cosas no salieron tan mal. Ella dice que está enojada. Usó sus poderes muy irresponsablemente. Catra no tenía ninguna oportunidad contra su abrumador trance. Si Sheera no la hubiese hecho recapacitar, seguramente habría muerto. Eso la avergüenza mucho. Sheera le da confianza. Después de todo nadie salió dañado realmente y espera que haya aprendido la moraleja. Castaspela dice Trucos. No importa qué inocentes puedan ser. Pueden lastimar a alguien. Si estás enojado, cuenta hasta 10 y piensa otra vez. Castaspela aparece en varios pósters publicitarios realizados por la artista Beverly Kirby, en donde la vemos con su diseño original en el ya legendario póster que presentaba a las princesas por primera vez. Sin embargo, su paleta de colores fue modificada por Filmation y Beverly la tuvo que dibujar reformulada en los artes publicitarios siguientes. En la serie animada de Filmation aparecen varios capítulos. Aquí, como siempre, reseñaremos los que considero más relevantes para el desarrollo del personaje. Como ya vimos en los pósters, su paleta de colores fue modificada y su diseño simplificado. Se eliminó su disco hipnótico y se cubrieron sus piernas con una especie de medias o calzas y ya no las lleva descubiertas como en su diseño original. También se le hizo rasgos de mujer adulta, eliminando a los de adolescente que tenía en su versión anterior. En el capítulo titulado El precio del poder, nos cuentan que fue discípula del gran mago Norwin. Cuando la horda maligna llegó a Eteria y comenzó a derrocar a los monarcas locales, él escondió y protegió a los reyes, formando el Consejo de Reyes, para restaurar la paz si el enemigo era vencido. En esos días, Castaspela aún era una niña, pero ya era un prodigio. Su talento natural llenó de celos a Light Spinner, quien por envidia hacia ella traicionó a su maestro, y se dice que fue ella quien trajo a la horda Eteria, a cambio de obtener como recompensa un gran poder. En el presente, Arden, el joven aprendiz del yanciano Norwin, se aburre de las prácticas y los métodos de enseñanza del sabio maestro, y busca a Light Spinner, ahora conocida como Shadow Weaver para que le enseñe a ser poderoso más rápidamente. El viejo maestro de magos busca la ayuda de Sheera para recuperar a Arden. El niño se arrepiente de su decisión, y Norwin le explica que sus métodos son más lentos y aburridos, pero le otorgan control y sabiduría, además de construir un vínculo de amistad verdadera entre discípulo y alumno. Shadow Weaver confunde la piedad con debilidad, y Norwin le demuestra que siempre fue más poderoso que ella. El amor del niño por su maestro evita que caiga en la oscuridad. Esta corrupción se repite mucho entre los usuarios de magia de Mystacorn, como veremos más adelante. En el capítulo titulado Castillo Encantado aprendemos más sobre la historia de Castaspela. En los primeros días en los cuales Adora se unió a la gran rebelión, solía salir a patrullar por Eteria para conocer mejor a los parajes y a sus habitantes. En un pueblo se encuentra fortuitamente con Bow. Para volver a los bosques susurrantes deben atravesar el bosque negro de Mystacorn. Bow le advierte que una mujer sola no debe cruzar por ese bosque maldito, y se ofrece acompañarla. Los dos cabalgan tranquilamente en dirección al bosque, cuando escuchan unos gritos de auxilio. Se trata de una anciana que cayó a un barranco. Bow y Adora la ayudan a salir, y la mujer les advierte sobre el bosque negro. Deben tener mucho cuidado si cruzan por allí, es un lugar maligno y peligroso para los viajeros inocentes. Efectivamente, los dos héroes son sorprendidos en el bosque negro por unos caballeros negros, que los toman prisioneros y los conducen a un castillo del reino de Mystacorn. La señora del castillo es Mortela, una hechicera que obtiene su poder de un fuego mágico que debe arder siempre. La anciana que ayudaron antes es una vendedora de hierbas y polvos mágicos, que ofrece sus servicios a Mortela. Ella comercia con la hechicera, quien no la deja abandonar el reino de Mystacorn. Deambulando por el castillo, la anciana libera a Bow y a Adora de la prisión, demostrando que también tiene poderes mágicos. Mientras están escapando, Mortela aparece para alimentarse del fuego mágico. Entonces los amigos deciden separarse para esconderse. Adora aprovecha para transformarse en Shira. La anciana decide ganar tiempo y desafía abiertamente a Mortela con sus poderes. La hechicera se defiende mientras le dice que por lo que se ve aún no ha aprendido nada. Mientras las dos hechiceras combaten, Shira aprovecha para desviar el agua de un pozo al interior del castillo y apagar el fuego mágico de Mortela. Una vez que las llamas malignas se extinguen, también lo hace el poder de Mortela, quien se convierte en polvo. Entonces todos sus maleficios se rompen y la anciana puede recuperar su verdadera forma, la de la bella Castaspela, reina verdadera de Mystacorn. Así fue como en agradecimiento la encantadora lanzadora de hechizos se unió a la gran rebelión. En el episodio, los prisioneros de la isla bestia ayuda a rescatar al dragón bueno Zorrowful de la isla de las bestias, ya que había sido capturado por Catra. En el episodio, el dragón que da risa, Adora lleva a Zorrowful a Mystacorn para que Castaspela le dé valor. Finalmente, tras un ataque de la horda, Zorrowful encuentra el valor para defender a sus amigos y se transforma en héroe. En el capítulo, tres valientes corazones le entrega la medalla del valor a Madame Raz, Broom y Cole, que salvaron el campeonato anual de magia y también a toda Mystacorn al liberar a Shira, que había sido capturada por Shadowweaver. En el capítulo, la niebla de Eldritch, Adora está de visita en Mystacorn y le cuenta a Castaspela sobre su hermano Adam. Ella utiliza una fuente de visión para poder conocerlo. Cuando lo ve, le parece muy atractivo y buen mozo, y aprovechando una distracción de Adora, lo teletransporta a Etherea para poder conocerlo. La reunión es interrumpida por Cole, quien ha venido a advertirle a Adora que ha visto una nave de la horda al lado de los mismísimos bosques susurrantes. Se trataba de Shadowweaver, que usando el libro perdido de Eldritch, ha concurrado a la poderosa niebla del sueño para rodear a todo el bosque. De esta manera, los rebeldes ya no podrán entrar ni salir de él. Castaspela intenta disipar el hechizo, pero no es capaz de hacerlo. Entonces, los hermanos van a ver a Light Hope, quien les dice que los hechizos del libro de Eldritch solo pueden ser desechos por un hechicero que porte el libro mismo. Los gemelos del poder deben unir fuerzas con Castaspela y deben infiltrarse en la zona del terror. Una vez allí, Shadowweaver se encuentra con su ex compañera, con la que por fin tendrá un duelo, ambas ya como maestras de la magia. El duelo se lleva a cabo y todos los grupos de Shadowweaver son anulados por Castaspela, quien claramente es más poderosa, al igual que su maestro Norwin. Mientras tanto, los gemelos del poder encuentran el libro. Todos regresan a los bosques susurrantes, donde Castaspela ya es capaz de anular el hechizo de la niebla. En el episodio titulado La ansiosa aprendiz, Adora está de visita nuevamente en el reino de Mystacor. Castaspela le muestra los progresos de Ariel, su aprendiz más talentosa. La chica le pide a Castaspela que la deje usar el libro de los hechizos, uno de los objetos más poderosos de Mystacor. La reina le dice que aún no, darle demasiado poder a alguien que no está listo podría resultar peligroso. Debe tener paciencia si quiere ser una gran maga. La chica se va enojada, le demostrará a Castaspela que ya es una gran maga. En un descuido, la chica roba el libro y se escapa de Mystacor. Cuando Castaspela se da cuenta, se lo cuenta a Adora. Ella la ayudará a encontrar Ariel. Mientras tanto, la chica se encuentra en el bosque, que es su lugar favorito, y ve unos pajaritos bañándose en muy poquita agua. Usa uno de los poderosos hechizos del libro para causar un derrumbe y que aumenta el nivel del agua que baja de la montaña. El deslizamiento de roca es tan potente que el paso del agua se bloquea completamente. Además, casi aplasta a los pájaros. Ella se va diciendo que aún es falta práctica. Más rocas siguen cayendo y la fricción entre ellas causan un incendio forestal. Se dirige a la zona prohibida en el reino del desierto, el territorio de la capitana Scorpia. Su intención es seguir practicando, pero nada escapa de la vigilancia de Scorpia. La ordiana no tarda nada en capturarla y notar que lleva un libro de magia. Por suerte, Shira la encuentra justo a tiempo y se dispone a liberarla. Cuando derrota a Scorpia, lleva a la chica de nuevo a Mystacor. En el palacio de la reina Castaspela descubren que el libro se ha perdido en la batalla, pero en realidad está en manos de Scorpia, quien al leerlo encuentra un hechizo para liberar al mal de la zona prohibida. Intenta recitarlo, pero como no tiene poderes mágicos, el hechizo funciona mal y desata un infierno en el desierto. Shira llega justo a tiempo para rescatarla. Es entonces que Ariel aprende la lección. Castaspela tenía razón, el poder en manos inexpertas puede ser muy peligroso. Entonces las dos utilizan su magia para transformar la zona prohibida en un paraíso de flores. En la guía de estilos y licencias de princesas del poder, fue registrada con la siguiente información. Nombre Castaspela, rol hermosa amiga de Shira. Poder, Castaspela es una hacedora de magia, ella puede hipnotizar temporalmente a sus enemigos. Perfil del personaje, aunque a veces puede parecer un poco frívola, ella tiene una amistad especial con Angela y Frosta. Año de introducción del juguete 1985. En la London edition la podemos ver como la compañera de estudios de Light Spinner en la Academia de Magia. En este cómic su cabello fue pintado de rubio, ya que Light Spinner también tiene el cabello color café y tal vez los dos personajes se parecían demasiado. Se diferencian en que Castaspela es estudiosa y aplicada, y a Light Spinner le aburre estudiar y practicar, y solo usa sus poderes para hacer hechizos básicos. Se vuelve a hacer hincapié en que para ser una buena hechicera se necesita mucha dedicación, práctica y estudio. Castaspela la anima a estudiar más, pero ella se niega, solo quiere divertirse, lo que le vale que sea expulsada de la academia por su falta de voluntad para progresar. Castaspela aparece en muy pocas aventuras, más que nada es un personaje al que buscan para información o consejos. Aparece nuevamente en la colección Classics, en donde se le da una vida muy básica. Vamos a leerla. Castaspela, encantadora que hipnotiza. Nombre real, Esmeralda. Bella amiga de Shira, Castaspela es una de las magas más poderosas de Etheria. Después que la Horda reclamara su hermoso planeta como un nuevo hogar durante su destierro en Despondos, Castaspela se convirtió en líder de la gran rebelión y ayudó a defender a la gente de Etheria con su magia. Se sabe que hipnotiza temporalmente a sus enemigos y aunque a veces puede ser un poco voluble, su fuerza y coraje la han ayudado a luchar contra la opresión de Hordak. Es amiga especial de Angela y Frosta y solo usa su magia para el bien. Castaspela también aparece en la serie animada de Netflix, Shira y las princesas del poder. Como es costumbre en este canon, su historia es totalmente reformulada para mostrarnos una versión muy diferente de ella. Incluso su aspecto físico difiere totalmente de su versión original. Aquí es una princesa de Mystacor y es la hermana menor de Maika. Su hermano es un prodigio de la magia y es discípulo de la maestra Light Spinner, quien comienza a tener celos de él, ya que nació con un talento natural que no se adquiere con años de estudio y práctica. Ella utiliza al niño para que le ayude a realizar un hechizo prohibido y abrir un portal a donde mora un ser de oscuridad que otorga un gran poder. Esta criatura en realidad es un parásito. Esta acción pone en peligro a Maika y casi destruye todo el reino de Mystacor, de no ser por la intervención del maestro Norwin y otros magos. Light Spinner queda desfigurada y huye con la Horda. Desde entonces será conocida como Shadow Weaver. Años más tarde Maika se casará con Ángela y se convertirá en rey de luna brillante. Por lo tanto, la princesa Castaspela se convertirá en la reina de Mystacor. En una batalla contra la Horda, Maika desaparece y se lo da por muerto. Desde entonces, Castaspela permaneció en Mystacor y su relación con Ángela se volvió un poco distante. Sin embargo, ama a su sobrina Glimmer. Castaspela mantiene un escudo mágico que oculta a Mystacor de la vista del enemigo, sobre todo de la magia negra de Shadow Weaver. Esta medida los protege, pero también los aísla del mundo real y sus problemas. Cuando el escuadrón de mejores amigos decide tomarse unos días de descanso, Glimmer sugiere ir a ver a su tía Castaspela. Shadow Weaver, que no volvió a Mystacor desde el incidente de las sombras, decide infectar a Adora con un demonio de oscuridad para enloquecerla y causar el caos. Castaspela se da cuenta que esa magia sobra de Shadow Weaver y ayuda a liberarla. Más adelante, tras el sacrificio de la reina Ángela, decide unirse a la gran rebelión y es la encargada de organizar la fiesta de Asunción de la reina Glimmer. Después de la coronación, Glimmer comienza a tener problemas para conectar con su runa, ya que Luna Brillante está cubierta de oscuridad. Shadow Weaver había sido derrocada por Catra como segunda al mando de la Horda y huyó hacia Luna Brillante, en donde permanecía en calidad de prisionera. Ella le explica a Glimmer que por ser hija de Ángela y Maika debe tener un don natural y un gran poder oculto para desarrollar su propia magia. También, si aprende a usar magia negra, ya no dependerá del poder que le otorga su runa. Esto es técnicamente cierto, ella le enseñará a Glimmer las artes oscuras con la intención de ayudar, ya que si el enemigo las derrota, también su vida estará en peligro. Cuando Horda Prime captura a Glimmer, le muestra que su padre Maika en realidad vive y es uno de sus esclavos mentales. Cuando Glimmer regresa a Etheria, Shadow Weaver guiará a Catra y a Adora al corazón de Etheria para que cumplan con su misión final. Antes de ir, le pide permiso a Castaspela y le deja en claro que no tiene malas intenciones. Castaspela decide confiar en ella y la autoriza a ir. En la batalla final contra las fuerzas de Horda Prime, pelea junto a Glimmer, siendo Maika la amenaza más grande que enfrentan ya que está controlado por uno de los chips de control mental de Prime. Cuando Adora logra destruir el corazón de Etheria y liberar la magia perdida del planeta, Maika escapa del control mental y finalmente puede reunirse con su amada hija y hermana. Como acabamos de ver, Castaspela no es un personaje demasiado utilizado y aún le falta más desarrollo. Espero que la podamos ver en algunos de los proyectos futuros de Mattel. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a Motudata para ver más videos como este. También pueden hacerse miembros del canal para tener ventajas exclusivas y ver los videos que Mattel no me deja hacer públicos. Yo soy Hito y nos vemos en el próximo Motudata.